Un total de 99 fotografías propiedad del ejército mexicano son exhibidas en el vestíbulo del ayuntamiento en la exposición denominada Conoce tu Ejército, realizada dentro de las festividades del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Organizada por la Dirección de Educación del municipio y el 19 Batallón de Infantería de la 27 Zona Militar, esta exposición muestra las acciones emprendidas por el ejército en su combate al crimen organizado, la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su participación en apoyo a la población en caso de desastres con su Plan DN-III. Las fotografías montadas en mamparas y bastidores muestran los equipos tácticos, comandos, armamento, unidades de reacción y la inclusión de las mujeres en el campo activo militar. El coronel Marco Antonio Hernández Chávez, comandante del 19 Batallón de Infantería, acompañado por el secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Álvarez Barajas, así como regidores del Cabildo Plural, participaron en la apertura oficial de la exposición, que estuvo todo el viernes en el Palacio Municipal y que habrá de ser montada en la concha acústica de la playa principal este sábado y domingo, últimos días de febrero.